A cinco años de implementada la estrategia educativa para la enseñanza del inglés en el nivel primaria, los resultados son altamente satisfactorios, pues ahora los niños pueden sostener diálogos cortos relacionados a su entorno habitual, o jugar y describir algunas de sus características personales, entre otras habilidades. Estudiantes que les gusta recibir la clase de inglés, que pueden comunicarse, que pueden expresarse ideas, opiniones, y que pueden describir sus ambientes más cercanos. Los libros vienen a facilitarnos a nosotros como docentes impartir las clases, ya que traen actividades sugeridas que nosotros podemos realizar con los estudiantes de acuerdo a los contenidos. Hemos desarrollado acompañamiento pedagógico a las escuelas y hemos podido verificar y observar de que las niñas y los niños han alcanzado un nivel de aprendizaje dentro del marco, como europeo que él a dos. Para fortalecer este aprendizaje del idioma inglés en las aulas, es necesario que haya comunicación entre los docentes nativos de la lengua, que además sean especialistas en la materia, como la británica Ángela Llanas, quien se encuentra en nuestro país, promoviendo estrategias metodológicas novedosas. Cómo se puede hacer canciones, jugar y lograr éxito haciendo las cosas que a los niños les gusta hacer. En los próximos días, la autora de los libros de texto de inglés que se utilizan en nuestro país visitará diferentes centros educativos para interactuar y comunicarse con estudiantes y maestros. Con imágenes de Roberto Fernández, les informo en TV Noticias, Román Rodríguez.